Todos al enterarse se sorprenden, dicen que entienden, pero no comprenden cómo Para su papá es como una daga incrustada en el lomo Por esa manito de la niña que ya no se da Y que en unos meses en abuelo lo convertirá Para su mamá la preocupación más enorme no es la decepción Sino los comentarios que se formen Y es que no va ni un año que le viene el mes Y como ves, hay una criatura en su vientre desde hace casi tres Y como crees, la vergüenza es insoportable Esta sociedad donde un error no es aceptable No sabe qué hacer para que su hermanita ya no la persiga Y le pregunte por qué se hinchó su barriga Y se castiga, ni siquiera conversar quiere salir No quiere reír, no hay por qué fingir de que Todo está bien y se va a pasar pronto Si el de la travesura es el típico vivo tonto